Tu marido debe saber que es tu prioridad y cuando digo tu prioridad, después de Dios, después de Dios, pero nunca después de los niños, ¿vale? Mis hijos son mi vida, no, mis hijos lo primero, no, no, dejen de aplaudir a las madres solteras como si fuera lo más bonito del mundo. Me da mucho coraje cuando aparece una madre soltera y la empiezan a exaltar como, qué valiente, qué mujer, ha tirado, se ha roto una familia, Dios no está contento, dejen de aplaudir eso, eso no era la voluntad de Dios. Hay mujeres que se sienten hasta empoderadas como, no me hacen falta hombres, yo soy padre y madre, yo, no, tú eres madre y no hay padre, ¿sabían eso? No puedes ser madre y padre, eres una madre intentando hacer todo lo posible para reemplazar el vacío de un padre, pero no eres padre. Y se nota en la crianza de los hijos cuando empiezan a ser adolescentes y uno conoce sus historias y dices, no ha habido figura paterna o no ha habido figura materna. Se nota, se nota. Tu marido debe ser tu prioridad después de Dios. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículos 3 y 4. Así mismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Está describiendo a las ancianas, reverentes, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Y mira que dicen ahora, que enseñen a las jóvenes, ¿qué deben enseñar a las jóvenes? Lo bueno. ¿Pero qué es lo bueno? A amar a sus maridos y luego a que amen a sus hijos. Deben amar a sus maridos y amar a sus hijos. ¿Pero quién iba primero? Lo primero que les deben enseñar antes de amar a sus hijos es amar a sus maridos. Porque me hace mucha gracia. El hijo puede caer en las drogas, puede robar, puede insultarte, puede engañarte, llegar tarde de fiesta, mentirte, decirte que va a pasear y se va a dormir a casa de una amiga. Y lo toleras todo y lloras, pero a tu marido le gritas. ¿Te has dado cuenta que son más pacientes con los críos que con el marido? ¿Te has dado cuenta que tienen la cuerda más ancha en la paciencia con los hijos que con los maridos? Eso no está bien. Eso no está bien. Los maridos empiezan a sentir un hijo más. No hay nada peor para un marido que sentirse en un segundo plano en casa. Ya no es ni cabeza. Ahora no está ni segundo. Es ahora ella, luego los niños, él. Y espérate, que al ritmo que va el cariño a los perros, que los vestimos, le damos besitos en la boca al marido, ya va después del perro dentro de poco. Dentro de nada va a ser la mujer, los hijos, el perro y el marido. Hay hermanas que en Facebook tienen más fotos de la mascota que del marido.